Gracias por haber venido. Que sea, bueno, más, digamos, normal. Y el poder central, que sean reyes o repúblicas, siempre es un poco complicado. Y además sobre los defensores de derechos, nosotros podemos, claro, hablar de esto, comentarlo en el Consejo de todos juntos. Venir Jean-Bierre, Frédéric Ogagui, qui es adjoint a la Verde de Paris, y que se trata de un trabajo sobre la decryptación de la sociedad brasileña, por ejemplo, del francófono, y todo lo que es... No voy a decir que no están incluidas en el espacio de la ciudadanía. Antes, no son ni siquiera consideradas humanas, y por eso mismo, por no ser consideradas humanas. La derecha hacía este trabajo y Bolsonaro cada vez más crecía. Y la empresa fingía que esto no estaba sucediendo. Las delites acreditaban que esto no fuera posible. Que candidatos competitivos... Y yo soy de las canciones. La mi literatura de ficción, la mi literatura de no ficción, ¿no? La delegó a extrema-direita un trabajo sujo de mentir, calumniar, disseminar fake news, asediar as personas en los espacios públicos, hacer videos fraudulentos, intimidar y hasta matar. Esta tarefa fue delegada para la extrema-direita. Y estas elites, más imprensas, medios de comunicación de masa, no solo fingían ver que este era el discurso que estaba presente. Muchos de los ponta-voces de la extrema-direita fueron empoderados por este... ...unico libro que no tiene un título que hace referencia a música popular brasileña. Ainda así, uno de los contos del libro comenzó con un verso de una canción popularísima en Brasil, radiofónica. Y es a partir de una palabra, de la palabra de François Coquette, que quiero comenzar a conversar sobre nuestra situación. François Coquette, con este encuentro entre nosotros aquí. Entre el nativista de derechos humanos y la sociedad civil organizada, y representante del gobierno francés. Para assumir, en defensa de la democracia y del gobierno de Dilma, me tornei alvo de los antipetistas, de las fuerzas políticas antipetistas, que no desejaban ver el PT ganar más una elección, y el PT mantenía sus políticas públicas de inclusión social, que eran, digamos así, los factos mismos que hacían el PT vencer las elecciones. Es decir, era tener un gobierno que, apesar de todas las contradicciones y limitaciones, eran gobiernos que se volvieron... ...que se volvieron... ...que es el filme sobre Marighella. Y, sin querer dar spoiler, en un dado momento, Wagner Moura, de manera magistral, trata las diferencias entre el gobierno americano en relación a la candidatura y la sociedad civil francesa en apoyo. Esta familia no me trataba como un adversario político, mas como un enemigo. Como un enemigo. Principalmente, después de la noche del impeachment, en que yo cuspía en su cara, en la cara del padre, después de haber elogiado un torturador. ¡Aplausos! Dilma Rousseff, aunque sea en opción a Dilma Rousseff… ...o bien que no me hagan parte del partido de Dilma Rousseff, me he tomado posse por causa de las amenazas que yo vengo a sofrer algún tiempo en Brasil y el Estado de Brasil ignoró el organismo como dijo Pepe Mujica para mí, los mártires no son heróis yo no tenía que me martirizar en nombre de estas causas estas causas necesitan que yo esté vivo yo solo puedo luchar por ellas si yo estoy vivo y no si me sacrificar por ellas